El referente cooperativo de esta semana es César Rivas, presidente de la cooperativa Capiatá, quien nos habla de la importancia de no perder el aspecto social en las entidades solidarias. Bien sabemos que somos hijos de los resultados como técnicos, ¿verdad? Pero también tenemos que hacerle entender al socio de que somos una entidad sin fines de lucro, que tenemos principios, el séptimo principio, compromiso con la comunidad, el quinto principio, educación, información e información. Imagínense, si nosotros dejamos de ayudarle a la gente, vamos a tener excedentes sin precedentes, pero vamos a volvernos bancos y financieras, porque también no tenemos que olvidar que nosotros intermediamos la parte financiera, pero con los humanos. No tenemos que dejar de tener ese rostro humano.